Esta mujer me está matando, le he espinado el corazón Por más que trato de ahogar, mi alma por la razón Corazón aplastado, herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, por favor Qué dolor nos quedó, ay, corazón espinado Cómo duele el amor, ay, cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando no tiene entregados No olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor No olvides, mujer, que algún día dirás Ay, corazón espinado Cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón espinado 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 Gracias.